Dime tú, gitana, con extraños poderes, si podré olvidar su manera de besar. Dime ya el futuro, que me muero, te lo juro. Quiero yo saber para amar a una mujer. Dime tú, gitana, con extraños poderes, si podré olvidar su manera de besar. Dime tú, gitana, con extraños poderes, si podré olvidar su manera de besar. Y recordaré sus besos cuando despierte mañana. Dime si podrá olvidarle, se olvidaré, se olvidaré. Ese brillo de sus ojos, la forma en que me miraba. Dime si podrá olvidarle, dime gitana. Es que no puedo, no debo, me muero y yo quiero olvidarla. Ay, pero ayúdame a olvidarla. Dime si podrá olvidarle, dime gitana. Por favor, gitana, dime, dime cómo puedo olvidarla. Dime si podrá olvidarla. Dime gitana. No quiero... Y yo creo lo mucho más allá de Dios. Por favor, cometa. No? Gracias.